Dios cuida de Isaac. Cuando llegó una época de hambre, Isaac se trasladó a una tierra más fértil, donde habitaban los filisteos. Dios le volvió a tranquilizar. Yo te protegeré. Abimelec, el rey filisteo, ordenó a su pueblo que dejara en paz a Isaac y su familia. Isaac plantó algunos cereales que crecieron bien y le proporcionaron una buena cosecha. Al cabo de un tiempo, Abimelec cambió de opinión. Te estás enriqueciendo demasiado. Cada vez eres más poderoso, dijo. Tendrás que marcharte. De manera que Isaac volvió a trasladarse. Yo estoy contigo, le dijo Dios a Isaac, igual que estuve con tu padre. Abimelec vino a reunirse con Isaac. ¿Por qué has venido a verme? le preguntó Isaac. Sé que Dios está contigo, dijo el rey. No queremos que haya enemistad entre nosotros. Hagamos un pacto para no atacarnos mutuamente. De modo que Isaac y el rey de los filisteos hicieron un pacto solemne entre ellos y se dejaron tranquilos uno al otro.